El Ministerio de Educación aún no tiene las estadísticas de deserción del año electivo que está finalizando, pero reconoce que aunque ha disminuido, sigue siendo una debilidad en el sistema y las cifras lo confirman. Solo el año pasado alrededor de 72 mil estudiantes abandonaron las aulas. El fenómeno está relacionado a la inseguridad, pero también a los embarazos en adolescentes. El primero es el cambio de domicilio, el segundo es la violencia, el tercero es que los padres no quieren que los hijos estudien, otro es el embarazo, otro es que los niños han perdido un interés. El embarazo en adolescentes, las madres adolescentes son uno de los grandes factores para que las mujeres abandonen sus estudios debido realmente al poco apoyo que ellas reciben cuando están en una situación así. Eso provoca que los índices de deserción escolar vayan aumentando. Es realmente un giro que se debe de hacer en cuanto a la visión de la sociedad para que si llega a pasar ese problema ellas no tengan que decidir entre ser madres y seguir estudiando. De acuerdo a las estadísticas, en los últimos cinco años la deserción escolar disminuyó en un 40%. Sin embargo, para las autoridades la situación es alarmante porque se traduce en frustración para los menores. Cuando nosotros lo recuperamos, aparte de que es bien caro, ya no solamente es suficiente el esfuerzo con la maestra, sino que hay que poner un psicólogo para superar todos esos problemas, para que recupere la confianza en sí mismo. Pero cada niño que abandona la escuela, cada niña que abandona la escuela, pues es un perjuicio para el país porque es un niño menos, una niña menos que tendrá el nivel de escolaridad que se requiere para poder enfrentarse a la vida, poder incorporarse y participar también como adulto en la vida económica del país. Los datos fueron presentados en un evento organizado por diferentes instituciones, entre estos el Ministerio de Educación y organismos internacionales, donde se compartieron experiencias y se plantearon estrategias de solución. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias. 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 Gracias.